El Festival Internacional de la Cultura Maya es el compromiso del gobierno federal y estatal con la comunidad indígena, con la lengua maya, con las costumbres y tradiciones que nos dan identidad y sentido de pertenencia. Me es muy grato declarar inaugurado el Festival Internacional de la Cultura Maya 2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!